En claves para un mundo mejor vamos a hablar ahora de un tema que ciertamente es focal en este momento en Argentina y en el mundo. El gusto de saludar a quien fue presidente de Alcohólicos Anónimos de la Argentina, un amigo de este programa, licenciado Carlos de Marco, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Tito. Muchísimas gracias por la invitación, por estar en claves para un mundo mejor. Realmente me siento muy agradecido de poder colaborar no solamente con la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sino con ustedes particularmente. Muchísimas gracias. Y bueno, sé que hoy están, este fin de semana, con una actividad muy particular que es un encuentro internacional de mujeres en rehabilitación. Así es. Este encuentro es el sexto encuentro que se realiza, si bien comenzó en varios países, es de carácter de toda América Latina, de Canadá, de Estados Unidos, realmente muy importante. Gente de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Paraguay, de un montón, de un montón de lugares donde los grupos especiales, grupos de pertenencia de Alcohólicos Anónimos, conformados por mujeres y pensando la propia realidad de la mujer alcohólica o la mujer dependiente al alcohol o con situaciones problemáticas de abuso al alcohol, pensado en general, es algo muy, muy importante teniendo en cuenta lo que se está viviendo actualmente. Seguramente tendremos luego las conclusiones de este fin de semana de enorme trabajo, una gran propuesta, sobre todo, Carlos, porque vemos que hoy por hoy el consumo de alcohol es un tema dramático, un tema que produce también muertes de distinta manera, pero que además está afectando a toda la sociedad. ¿Cómo está trabajando Alcohólicos Anónimos ante esta problemática? Bueno, yo puedo comentar esto como expresidente de la comunidad, aunque no soy actualmente presidente ni tampoco custodio. Yo ya tengo un mandato cumplido, pero la comunidad trabaja a puertas abiertas esperando que llegue cualquier persona que tenga dificultades, que piense que tiene dificultades con el alcohol, ya, digamos, esto no perdona clase social, partido político, condición sexual, es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que en algunos casos es terminal, y por eso es importantísimo que los grupos como Alcohólicos Anónimos y otras comunidades estén abiertas fundamentalmente a aquellos que están sufriendo. Te iba a preguntar, a partir de estos datos que vos estás brindando y estas problemáticas que estás presentando, ¿qué debe hacer la familia que nos está mirando ante la detección de un proceso de alcoholismo en alguno de sus integrantes? Yo diría especialmente en los jóvenes, ¿no?, que están en este momento teniendo enormes problemas con el tema. Bueno, en primer término, no asustarse, estar atentos pero no asustarse, al igual incluso que desde el punto de vista clínico, los profesionales tenemos que advertir en ni siquiera mencionar la palabra adicción ni alcoholismo. Ahora, fundamentalmente no alterarse, saber que se puede pedir ayuda, resguardarse, resguardarse desde el anonimato, es decir, frente a un profesional, no importa, la persona tiene que dar, ¿no?, de apellido, armar un diagnóstico clínico, un tratamiento, y saber que la comunidad de vida de Alcohólicos Anónimos no está en contradicción con ningún tipo de tratamiento clínico, psicológico, psiquiátrico, neurológico, de lo que fuera. Bueno, el grupo tiene su límite, una persona que llega con una intoxicación aguda o que hay riesgo de vida, bueno, tiene que ir al hospital, porque sí o sí tiene que tener una internación previa o un proceso de desintoxicación. Pero además, no solamente es el alcohol como sustancia, en realidad el alcohol no importa mucho, es un objeto. Acá lo importante son las mujeres, los jóvenes y los hombres que están padeciendo esta cronificación, esta enfermedad, la destrucción que produce el alcohol, a medida que a menor cantidad de edad es mayor el impacto y el deterioro que produce en el organismo y en el sistema nervioso central y periférico. Por lo cual hay niños que nacen sin corteza cerebral y al poco tiempo se mueren, desgraciadamente. Entonces, iba a decir, finalmente, la gente que quiera vincularse con Alcohólicos Anónimos, ¿cómo tiene que hacer? Directamente googlean, ponen Alcohólicos Anónimos de Argentina y les sale el número de teléfono, la dirección, Aranguren 723, y además tienen toda una cantidad y 700 grupos en todo el país, así que perfectamente pueden llegar. Es más, la página de Alcohólicos Anónimos, cosa que yo soy Enrique, la digo, así que me cuesta por la tecnología, pero desde cualquier celular uno pone Alcohólicos Anónimos y les salen los grupos más cercanos al domicilio o al trabajo o al lugar donde uno va a estudiar, con lo cual es de fácil acceso. Y aparte, como no hay historias clínicas, ni se lleva ningún diagnóstico, ni pronóstico, ni tratamiento, sino que son grupos abiertos, nadie va a estar mirando mal al recién llegado, así que que no tengan temor, que no tengan vergüenza. Para la mujer es mucho más impactante la cuestión de la dependencia alcohólica, porque es lo que se llaman bebedoras de alcoba. Mientras el marido está durmiendo, o los chicos están durmiendo, ponen la botella debajo de la cama, o tratan de simular o disimular de distinta manera, porque además existe el estigma social que trae esta enfermedad. El licenciado Carlos De Marco, ex presidente argentino de Alcohólicos Anónimos, en claves para un mundo mejor.